Ha habido una recesión económica y este buen fin representa con esta apertura total una gran oportunidad para relanzar la actividad comercial en el país y también en el municipio de Puebla. Representa una gran oportunidad para seguir manteniendo miles, cientos de miles de empleos de muchas familias de Puebla y del área metropolitana. ¡Suscríbete al canal!